En nuestro artículo de opinión de hoy quiero hablar de ustedes de un tema de interés general que quizás pueda afectar a todos los monterianos. Por cuenta de, digamos, los presuntos delitos, las investigaciones que se le adelanta Urbacer por los presuntos delitos de daños ambientales a la comunidad de Loma Grande, el juzgado segundo penal municipal de Montería ordenó el cierre temporal de relleno sanitario en esta localidad. Ellos ayer nos envían un comunicado en donde dicen que tienen una contingencia para que el cierre de relleno no cause un impacto negativo ni ambiental en los monterianos. Situación que a mí me deja muchas dudas. ¿Cuál sería la contingencia? La primera, pues, yo creería que Cienaga de Oro y quizás algunas otras alternativas que tiene, digamos, que Urbacer para poder hacer la deposición o la disposición de los residuos sólidos. Pero a mí lo que me preocupa o la pregunta que me hago, ¿por qué cuando la comunidad de Loma Grande bloqueó en diferentes ocasiones y por mucho tiempo, digámoslo así, el relleno, la entrada, no permitió la entrada de vehículos a este relleno, en Montería todo se volvió un caos en materia ambiental, basuras por todos lados. Montería definitivamente era un basurero gigante. ¿Por qué ahí si no hubo, digamos, lo que hoy están planteando, que en este caso es la contingencia? ¿O es que acaso se quiso victimizar la empresa y por eso no utilizó la contingencia para evitar que los monterianos de una u otra manera se volvieran ese basurero del cual estoy hablando? ¿O es que en estos momentos la empresa está mintiendo con ese cierre temporal y no hay dichosa contingencia? Esas son dos preguntas, porque el problema nos viene ahora a los monterianos si no existe esa contingencia, si esa tierra temporal se prolonga o se prolonga un tiempo o el tiempo que ellos no esperan y no hay dónde depositar las basuras. ¿Será que se puede incrementar también el servicio de recolección de basuras teniendo en cuenta que los basureros a los que ellos por contingencia tendrían que depositar las basuras no quedan en la ciudad de Montería y tendrían que salir, gastar para movilizarse gasolina, combustible y quizás mucho más en operatividad? Son las preguntas que en estos nos hacemos. Pero lo cierto es que la empresa va a ser, en estos momentos, está pasando por una crisis que podría afectarnos mucho más, más de lo que ya nos ha afectado. Gracias. Gracias. Gracias.